Música Quiero también anunciar el día de hoy que aquí en el municipio de Huejotzingo, concretamente en la Junta Auxiliar de Santana Xamimilulco, estamos iniciando la construcción de un arco de seguridad. Un proyecto que tiene una inversión de 131 millones de pesos del gobierno del Estado y ha habido afortunadamente en los últimos años nuevas empresas que se están instalando aquí en Huejotzingo, pero al mismo tiempo vemos con preocupación la situación delictiva que se presenta alrededor de nuestro Estado y por lo tanto queremos blindar a Puebla para tenerlo como un Estado seguro. Estos arcos de seguridad, y próximamente estaré dando el banderazo de inicio, aunque les comento, ya arrancamos la obra, tenemos que hacer simplemente el evento protocolario, tienen las más avanzadas tecnologías para que podamos saber exactamente qué es lo que llevan los vehículos, si llevan armas, si llevan droga, para que podamos inmediatamente reaccionar, va a tener una fuerza de reacción ahí mismo. Y por supuesto es algo que sin duda va a beneficiar de manera importante al Estado de Puebla. En esta obra en particular gastamos 7 millones 344 mil pesos. Queremos tener centros de educación a distancia, que en esta misma institución puedan incluso cursar una carrera universitaria. Tenemos 17 carreras de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que además permite no solo estudiar una de 17 carreras en la máxima casa de estudios del país y del Estado, sino también estudiar el bachillerato a distancia, porque tal vez hay muchos padres de familia que en su momento, pues por distintas circunstancias ya no pudieron concluir sus estudios, pero nunca es tarde para seguir preparándose, para seguir aprendiendo. Por supuesto hay otras escuelas, ya comentaban en Santana y Chamimilurco, y en ese caso yo propondría que si se va a hacer una telesecundaria, podamos entrar al modelo de bachilleratos digitales. Nosotros lo que hemos venido haciendo para incrementar la cobertura en educación media superior es construyendo telesecundarias que en la mañana operan como telesecundarias y en la tarde funcionan como bachilleratos. De esa manera la infraestructura, que cuesta lo mismo, pues le sacas mayor provecho y tienes la ventaja de que puedes, por supuesto, darle opciones adicionales a los jóvenes sin hacer el doble gasto. Y particularmente cuando lleva la gente mucho tiempo esperando una institución, pues queremos que en un solo día podamos abrir las dos opciones, la telesecundaria y el bachillerato, y también eso entraría en la modalidad de peso a peso.